¡Muy buenas a todos amigos! Soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes del mes de enero. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver primero esta jugada de Blaine que, como veis, ha quemado a todo el equipo atacante para que evitara que se dieran la vuelta y que guardase muy, muy buena jugada del jugador danés. ¡Vamos a seguir, Monesi! En este caso, supongo que jugando FPL, bloqueando el humo de ventana. Y ya sabéis lo que eso significa. Lo siento, Naruto, pero estás muerto. Típico line-up que ha sabido bloquear perfectamente. Muy, muy top por parte del jovencísimo jugador de G2, el ruso, si no me equivoco. Así que nada, nada mal. Bueno, Monesi está ahí ya flipándose un poco. ¡Seguimos! En este caso, Monk, bueno, el run boost rápido que ya hemos visto un par de veces. Que aún me sigue sorprendiendo que el equipo enemigo lo leyese, que estuviera plaseado y aún así el cabrón lo ha conseguido. Eso habla de lo tan estudiado que lo tenía Bastoncini contra Bastoncini, se llama Mama. Vamos a ver la jugada, chicos. Vale, lanza... ¡Ay, se la comió! ¡Se la comió con patata, chicos y chicas! ¡Cómo se ha girado! ¡Ojito a Bastoncini, eh! ¡Ojito a Bastoncini! ¡La madre que me parió, tú! ¡Qué bueno! ¡Hasta el y fija! Vale, tiene la granada rebotada, no pasa absolutamente nada. Le vuelve a pasar una granada, tirada a Flash y vuelve a tirar la granada. No ha tenido impacto, pero oye, el detalle se puede decir que está ahí. Vamos a ver el Rambus y Raz acaba con Tapsen. Además, es un Rambus controlado, porque al caer en esa zona, con esa altura, el enemigo no se lo espera ni de coña. Muy, muy buena jugada por parte del equipo de Evil Genius, que al menos ya se están viendo cosas, ¿no? Vamos a ver, Monesi nos quiere enseñar cosillas. Se está enseñando un line-up. Vamos a ver el line-up para qué sirve. Es un line-up a priori bastante sencillo. Dime que va a medio. Por supuesto que va a medio. Encima, a medio avanzado. ¡Qué top, tú! Vale, nos está poniendo los robots. Y nos está enseñando otro line-up. ¡Ay, Dios mío! Es un humo con mucho sentido, porque si tiran la granada donde él la ha puesto, puede ver... Bueno, espero que lo arreglen eso alguna vez. ¡Por favor, Valve! Eso lo tenéis que arreglar, lo del humo, porque es una puñetera santa liada. Monesi sus trucos, ¿eh? Vamos a ver, eso es un line-up. Eso es otro. Y van a hacer Wombo Combo al de ratas. Van a hacer Wombo Combo al de ratas. Esto creo que no lo he subido, pero lo vi. Y me pareció una jugada súper top, porque claro, clavar la granada en ratas es una cosa muy, muy complicada. ¡Empieza el ejecute! ¡En la bomba de B de inferno! Vale, el rey en la acaba con el primero. Al parecer no la han visto. Se está camuflando súper bien en el humo. Pero no la han visto simplemente replegándose. Y no les va a dar tiempo a plantar, porque ahora va a volver a salir. Rain se acaba de sacar la tula a pasear. Y ha dejado el rastro en la bomba B. De hecho, el entrenador diciendo... Me cago en la puta, qué top. Simplemente, como digo, echándose un poquito hacia atrás y aprovechando ese humo para camuflarse. No ha hecho absolutamente nada más. Muy top, muy top. Contra Liquid, si no me equivoco, ¿verdad? ¡Vamos a ver Don Simple, mejor jugador del mundo! Jugando con los humos. Y evidentemente... Me cago en la puta de bros, tío. ¡Ay! Simple, 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 simple. No uno, sino dos. Moviéndose a través del humo. ¡Cuál ninja! Es lo que tiene el ucraniano. ¡Vamos a ver el bulla! Ahora es el objetivo de sus deseos. Adam Rounds. No era... No sé si esto es muya, si es real en la jugada. Trigger Discipline. Se carga a dos, se carga a tres, a cuatro y a cinco. Toma Ace. Toma Ace. Simplemente sabiendo cuándo salir, chicos y chicas, y hacer el impacto. ¿Me puedo cargar a dos? Puedo hacerlo. ¿Me llevo encima todo el equipo entero? Pues de puta madre. Vale, aquí estamos en el Navi Astralis. Partido tenso, cuanto menos. Me ganó Astralis, si no recuerdo mal, el primer partido. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La defusada, la defusada! ¡Sipex! Luchando, como siempre, para variar. El típico Laina, para matar al de arriba, que sí. Ahí lo tenemos. No sé cuál es ese Laina, pero es un Laina con el cual, si está encerrado en la esquina esta típica de la derecha, se come la bala 100%. Bueno, ahí vea el de la bomba. ¡Qué lástima, chicos y chicas! Que había uno más. Y era el de la bomba súper descolgado. Eso sí, claro. Ahora no le va a dar tiempo a plantar la bomba. Por lo tanto, a pesar de solo haber matado a uno, ronda perfecta por parte del jugador alemán. Muy top. Que, por cierto, que eso no lo he comentado. Hoy juega Movistar Riders, chicos y chicas. Cuando estoy grabando este vídeo, que son las 11 de la tarde, aún no se ha subido el vídeo. Bueno, a las 11 de la mañana. Es que eso es una putada, ¿eh? Lo de ir a coger la bomba. Ya es ronda perdida. Por mucho que corras, no le daba tiempo, ¿no? No le daba tiempo. Tres segundos. No, no, no. No le daba tiempo que le poñe. Vamos a ver a Fallen. El tinto Fallen. Movimiento gustoso para cargarse a Zap. No se le espera a la gente del Rambus ese. Es que es muy probable que te metas una ósea contra el suelo. Lo siento, Jax. Pintaba bien. Era buen wallbang. Pero sí, te dio la bala. Una es la baja, una es la baja. Siti. Siti. Hay el humo ese. Hay el humo ese. Hay el humo ese para evitar que lo maten a través de este. Brutal, ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Vale? Sabían de la AWP y le querían hacer un doble pick. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao, chao. 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 ¡Gracias!